¿Necesitas realizar tu solicitud de desembolso de beca? Es fácil y rápido. Todo el proceso lo debes realizar en línea. Ingresa a la plataforma PUSAC en www.pusac.fomentoacadémico.gov.es con tu usuario y contraseña. Accede al portal de servicios y selecciona la opción Becario. Luego, elige la opción Generar un nuevo trámite. En el menú desplegable, selecciona Seguimiento académico y financiero. Se marcará en otro color el periodo que debes justificar. Da clic en Requisitos y carga los archivos solicitados en formato PDF. Recuerda, los documentos que adjuntes no deben superar los 2 MB. El sistema te mostrará el mensaje Archivo subido. Antes de enviar el trámite a revisión, confirma que la documentación es correcta y que aceptes los términos y condiciones. Ten presente que es tu responsabilidad tener toda la información que se requiera para justificar los gastos de tu beca. Da clic en Aceptar. Una vez enviado el trámite, ya no podrás editar la información. El sistema te indicará que se ha enviado con éxito. Para conocer el estado de tu trámite, revisa el módulo Comunicaciones en la plataforma PUSAC. Ahí aparecerá cualquiera de los siguientes mensajes. Primero, tu trámite ha sido entregado a la dirección financiera y entrará en proceso de acreditación. Dos, tu trámite tiene observaciones y deberás corregir la información. La plataforma está habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana. Sembramos futuro.